Gracias compañeros, en el estudio, hoy mismo efectivamente me encuentro aquí a las afueras de la sala de pediatría del hospital San Cristiano de Tocoa porque en horas de la mañana ingresó una menor de tres años de edad, con supuestamente fue violada por su padre. Esto ocurrió en el municipio de Iriona, departamento de Colón. Quiero decirles que ya se hizo presente acá la fiscalía, también se hizo presente la DPI, la policía y otras autoridades para levantar información sobre este particular. La madre de la joven fue llevada también rápidamente a Trujillo, porque el municipio de Iriona es jurisdicción de Trujillo y Honda. Hace un momento quisimos hablar con los médicos de la encargada de pediatría, que ellos no tienen mayores detalles y que no consignamos que la internada a una menor de tres años, que llegó al procedente de Iriona y aparentemente fue violada por su padre, según lo que ha dicho la madre, así en opiniones extraoficiales, porque no ha querido dar declaración. Esto se está en investigación y podemos ver también que aquí hay elementos de la policía que están reguardando la entrada y salida de esta área de pediatría, no solamente por este caso y no que por otros casos que también que hay, pero sí es lamentable lo que ha ocurrido en esto. Y hay que llamar la atención porque mire que en este municipio de Iriona están ocurriendo muchos hechos violentos y graves contra la niña. Se recordarán que ahí también un padre mató a su hijo de cuatro años y ahora esta niña que ingresa acá supuestamente violada por su padre. Es lo que tengo aquí del interior del hospital San Isidro de Tocóa, posteriormente lo estudio de hoy mismo. Héctor, nos mantiene actualizados sobre esta noticia, si las autoridades investigan, si hay un detenido, porque estos casos no pueden quedar así, no pueden quedar en la impunidad. Y ya usted me ha contado, está informándonos de dos casos de contramenores de edad en Iriona, imagínese el niño que murió a manos de su propio padre, ahora este presunto abuso contra esta menor. ¿Estamos pendientes, sí, Héctor? Estamos a la orden, aquí estamos siempre atentos, claro, las autoridades no han querido hablar por el momento, pero queremos, y también han prohibido a la madre que hable, pero si hay capturas, según me han dicho la policía, hay personas que, o personal de la policía en Iriona está trabajando en esta investigación para poder dar con el paradero del supuesto abusador de la menor. Y sí, efectivamente hay que hacer un llamado a las autoridades para que le brinden más atención a Iriona, que es un municipio de los más grandes que hay en Honduras, 4.232 kilómetros cuadrados y hay poca presencia policial, pero más que todo establece campañas de valores y de la familia en este municipio tan remoto de este departamento de Colombia. Vamos a estar pendientes aquí en el hospital San Isidro, vamos a ustedes con ustedes nuevamente a los estudios. Gracias Héctor, gracias. Sí, estas noticias no nos gustan, pero se transmiten para que sepan que se sabe, que las autoridades van a investigar y si usted tiene alguna mínima intención de realizar algún hecho delictivo y mucho peor contra un menor de edad, sepa que no va a quedar en la impunidad. Ese es el propósito y el llamado de Héctor, por supuesto, que hay una campaña de valores y se preste más atención en este municipio. Gracias Héctor.